La ceda peleando, la camacho tiene... Esa pelota buena, eh. Cuidado con ese balón, ese balón es bueno, ese balón es bueno. Gol, 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 gol. 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 Demoran. Qué contraataque, qué transición. Cómo, cómo se buscó el espacio ahí y el gol del Sporting. Bueno, lo había llegado ya un par de veces y a la tercera ha ido la vencida. Es un poco lo que comentaba Kiko. Tiene las ideas muy claras, sabe lo que quiere, junta muy bien las líneas y después la velocidad a la hora de salir en ataque es fenomenal. La sentencia es genial porque no hay más nada fuera de juego. El control, el pase no sé si es de Mitchell, me da la sensación. Sí, de Mitchell, me ha parecido. La lleva así, yo creo que sí, muy bien, colocando y eligiendo el sitio donde la quieres poner. A lo que estaba jugando, había comido preciado el camino. Sí, 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 sí. Va a ser de Mitchell, va a partir. Sí, sí, sí. La sensación a mí que sí en el centro. Y Luis Morán, sensacional, eh. Sí, sí. Sí, es que está claro que... Con una frialdad, sí. Claro, Camacho y Mitchell. Mitchell, por eso decíamos que la apuesta de Mitchell por Matagüena era ofensiva. Que estuvo a punto de marcar el segundo antes de marcharse al descanso. Ese disparo de Morán que da en el palo. Hizo un partido muy serio el Sporting de Manolo Preciado. Y tuvo recompensa, vean aquí qué golazo. Coge el carril bici directamente Barral, tanta bicicleta, marea a Moretti. Y cuela al tanto por el palo corto del portero Renan. Quizá podría haber hecho algo más. Pero también terminó mareado, igual que Moretti. Buen gol de Barral. Era su poste el de Renan, pero no tuvo los suficientes reflejos. Ahí llegaría la acción de penalti. Le señalaría Parada Romero. Sí, pero tuvo que consultar con el asistente. Finalmente vio las manos del jugador del Sporting. Y Villa que no falló desde los 11 metros. El gol número 100 de Villa en primera en 185 partidos. Ha marcado 69 con el Valencia. El resto los marcó con el Zaragoza. No está mal los registros. Aunque un gol número 100 muy amargo. Primero por marcárselo al Sporting. Y segundo porque no sirvió de nada. Y más porque Diego Castro volvía a poner tierra de por medio. 3 a 1. La alegría de Preciado. Es que estaba consiguiendo en el Sporting algo muy complicado. Ganarle o marcarle tres goles al Valencia en su estadio. Aquí Diego Castro hace lo que quiere ante Albiol. Y luego cruza perfecto. No puede hacer nada Renan. Bueno y es que hay que decir que el Sporting parece que se ha adaptado ya a la perfección. A esta liga BBVA empezó muy mal con cuatro derrotas consecutivas. Y de los últimos seis partidos ha ganado cinco. Muy bien está el Sporting. La verdad es que ha cambiado por completo su cara. Y ahora es un equipo a tener mucho en cuenta para los demás equipos. No es un equipo nada fácil. Y además Cuellar también está fenomenal. Sacó dos balones muy complicados. Ese era el disparo de Albiol. Y el otro asturiano del Valencia. Mata también marcó. Pero justo en el minuto 90. La conexión asturiana esta vez no fue suficiente. Ante un Sporting que fue realmente muy serio y ordenado. El quinto tanto de Mata. Quinto tanto de Mata. El pase es de Baraja. No le sirve al Valencia que eso sí. Conserva la tercera plaza. Punto estuvo de marcar el cuarto. El Sporting y repetir el resultado negativo que ya le hizo el Racing. La alegría de Preciado al final. Valencia 2 Sporting 3. El Sporting que escala hasta la novena plaza. El Valencia es tercero. Cinco puntos del Barça.